FEMINISMO Y AGROECOLOGÍA Igual tenemos estas remeras, son nuevas. Dicen feminismo y agroecología para cambiar al mundo. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es el apoyo a nivel nacional a nuestra organización en la que pertenecemos más de 17 provincias en el país. Estamos en la lucha de una ley de acceso a la tierra que nos permita tener créditos blandos para que los compañeros y compañeras productoras puedan producir agroecológicamente, puedan tener su propia tierra para producir, para elegir ellos qué producir y cómo producirlas. Y no ser las grandes empresas las que deciden qué agrotóxicos agregarles a nuestras verduras. A nivel nacional se ha hecho una gran movida. En el Congreso se está haciendo un acampe que va a durar 4 días con verdurazos, festejos. Estamos promoviendo la alimentación sana para que los compañeros de todo el país puedan empezar a consumir más verduras, más frutas, todo agroecológico más sano. Bueno, acá en Mendoza nosotros los compañeros dependen mucho del gran patrón, del gran chacarero que lleva hectáreas y hectáreas y solamente ellos pueden ir y trabajar. No pueden decidir ni qué sembrar, ni cómo producirlo, ni qué tipo de herramientas, ni tampoco si podemos producir lo agroecológico. Es muy raro encontrar algún patrón que te diga, bueno, te dejo que hagás, que experimentes, porque ellos no creen en esto de la agroecología, con unos cuantos surcos o con unos cuantos metros. Incluso para nosotras conseguir una tierra acá es muy alto el precio. Salen alrededor de la hectárea entre 120.000 y 160.000 pesos anuales. Una hectárea, que en una hectárea tampoco sembramos grandes cantidades como grandes fincas. Entonces esa es la lucha nuestra, que la ley salga, que tengamos créditos blandos para que los compañeros puedan acceder a esos créditos, no tampoco exigiéndole la cantidad de papeles o comprobantes que necesita el banco para poder darnos un crédito, para nosotros poder seguir trabajando, conseguir nuestras propias tierras para que Mendoza siga creciendo. Mendoza. Un plástico. Hola, buen día, soy Nidia Arasa. Estamos acá en apoyo de la UTT que hace tres días que está en una campa en Buenos Aires planteando la ley de acceso a la tierra para las mujeres y jóvenes debido a que el acceso a la tierra es importante para nosotros porque en estos momentos un alquiler de cuatro meses lo sale 10.000 pesos la semida, escara también, más los implementos que se usan en la finca Favorece también a todas las mujeres que en el mundo tenemos un 3% de la tierra en manos de las mujeres cuando el otro está a nombre solamente de hombres Esto pasa que cuando una mujer se quiere separar o quiere hacer otra cosa directamente no se puede porque queda sin nada, sin la tierra y sin nada Esta ley apoya en ese sentido a todas las mujeres de la chacra, de las mujeres del campo que es la que luchamos todos los días y es la que paramos también en el país para que hayan alimentos sanos y tenemos ese compromiso de hacer agroecología y que se empiece a conocer porque directamente estamos produciendo siempre con muchos agroquímicos donde se los enferman nuestros hijos y nosotros también Buen día, mi nombre es Marcos, nosotros también estamos en apoyo de la ley que se apruebe de la ley de acceso a la tierra y que es muy importante para nosotros los productores que alquilamos, somos nosotros, somos de la cooperativa La Chacarera el cual que está ubicada en la zona de la valle, en el lugar del Vergel somos 40 productores, 40 productores dentro de la cooperativa La Chacarera y bueno, como les decía, necesitamos en apoyo que se apruebe la ley del acceso a la tierra porque hoy por hoy habíamos productores que estamos dentro de la cooperativa con ganas de trabajar, de producir alimentos sanos y no poder alquilar algunos compañeros ya están con pie afuera dentro de la cooperativa ¿por qué? porque el alquiler es muy caro, los insumos están muy caros y estamos cada día perdiendo un productor, por ejemplo en cada año perdimos unos cuantos productores por lo que no pueden producir es muy difícil producir y ahí después tenemos desocupados, o sea, se va un productor ya que no solamente es ese papá que alquila la tierra que está trabajando en la cooperativa sino que también los hijos quedan desocupados entonces ahí por ese motivo nosotros seguimos incentivando a los compañeros le decimos que no abandonen, que traten de producir alimentos y ahí también de la parte de la cooperativa estamos comercializando algo, el producto, el productor que sigue produciendo estamos haciendo lo posible de poderlo vender el producto dentro de los socios de la cooperativa así que yo eso digo que parte del gobierno, ya sea provincial que eso debería escucharnos a las organizaciones y que todo lo que pedimos no es por lo que nosotros pedimos por pedir sino que es necesario que hay cosas que uno los pide desde el campo son las herramientas que nos hacen falta este es un rujón blanco todo grande, en la hora de las chacras, se están lavaditas fuerte, que se escuchen ¡Vamos! ¡Se Прistirian ya!